¡Hola a todos! Hoy es un día muy especial porque se están cumpliendo tres años desde que empecé este proyecto que se llama Entre Consolas. Hoy día salió el primer video, que es un video terrible, pero es el primer video del canal. Y para celebrar voy a hacer un pequeño preguntas y respuestas con las preguntas que me hicieron en Instagram, en YouTube y también en Twitter. Y hoy día está aquí para ayudarme mi hermosa novia Andrea, quien, bueno, no han escuchado ni han visto, pero está presente en los videos de juegos cooperativos como VTX2, Un Ravel 2. Y bueno, gracias a todos por hacer las preguntas en todas las redes donde los subí. Y nada, vamos a empezar. Ya. Hay una pregunta que se repite, que es básicamente que nos digas cuál es tu video favorito. Lo escribe Magi y también Patti. Y como tienes varios videos en el canal, creo que sería bueno que nos des aunque sea un top 3 de tus videos favoritos. Para que no sea solo uno, porque uno es difícil. Ok, top 3 de mis videos favoritos. En sí, mi serie de videos favoritos o la serie que me ha gustado más hacer ha sido la de historias. Creo que esas son las que me cuestan más porque son bien largas, pero es bien chévere hacerlas. Creo que de esas, una de mis favoritas es la de Lara Croft. Esa fue bien chévere. Y es la que más le ha gustado como que a las personas. Después creo que está el video de la historia de Ellie. Ah, ya. Que fue el primer video de la historia que hice. Y ese fue como que el que inspiró toda la serie. Y más allá de eso, creo que el video que hice de las teorías de God of War Ragnarok, o sea, de lo que podría ser el próximo juego. Ese video también me gustó mucho hacerlo porque me gustan bastante hacer los videos de teorías. Siento que es chévere analizar las cosas que están dentro del juego. Y aparte también meterle un poquito de contexto, en ese caso como tiene contexto mitológico y cosas así. Eso es bien chévere. Entonces, sí, creo que esos son mis tres videos favoritos. Otra pregunta es, bueno, esa es un poquito más personal. Dicen, descríbete en tres palabras. En tres palabras. Creo que sería paciente, enfocado en el canal. O sea, no sé, he estado haciendo esto por tres años. Ah, es verdad. Entonces, hay bastantes veces en las que sí he estado como que, no sé, no sé si seguir, no sé si hacer este video. Hay varios videos que no han salido, que han quedado o en guión, o solo he jugado al juego, o he tenido la idea, pero no los he concretado. Que ya estoy, o sea, sí estoy pensando constantemente como que, cómo hacer esos videos que quiero, pero serán cosas del futuro. No diría perfeccionista, pero a veces sí me demoro bastante en hacer que los videos salgan como quiero. Especialmente los de historia. Esos son los que más como que trabajo les pongo con el tema de la música, por ejemplo. Me gusta que los momentos importantes en esos videos tengan la música correspondiente. La música que transmita lo que está pasando en el juego en ese momento. Si yo te tuviese que describir en tres palabras así, en el spot. Yo sí, claro, o sea, enfocado como disciplinado, ¿no? Sí. Con tu propio proyecto, que es entre consolas. Luego, te pondría amable. O sea, para mí es una persona muy amable en general. Y de todas maneras, inteligente. Para mí. No sé, no sé si soy. Y yo sí te considero inteligente. Tengo una pregunta acá de Alexander que dice, ¿cuáles son los videojuegos que más te lograron marcar y por qué? Wow. Ok, ok. Marcaras. Pregunta fuerte, sí. En la piel. Literalmente, The Last of Us. The Last of Us es el juego que más me ha marcado. Literal y metafóricamente, hasta tengo un tatuaje de las luciernas. En ese momento en el que lo jugué, que fue que ahora ha sido 2014 o algo así, sí fue un juego que me abrió mucho la mente de wow. O sea, este tipo de experiencias que puedes sentir, los personajes que pueden evolucionar de una forma bien compleja. Y como que te pueden hacer sentir, no necesariamente feliz todo el tiempo, por la aventura que tienes, sino también triste, ¿no? Cuando Joel tiene que, bueno, spoilers. Haciendo un juego de Last of Us. Wow, wow. Cuando Joel tiene que salvar a Ellie, ¿no? Al final de todo el juego, igual que en la serie. Ok, ok. Ahí ya. Ajá, cuando la saca del hospital de las luciernas. Sí, se te queda en la cabeza, ¿no? Como que, oh, no harías eso, no harías eso. Es verdad, es verdad. Entonces, siento que ese juego para mí fue como que, wow, los videojuegos son más... pueden ser más que solo divertidos, ¿no? Claro, es una historia, ¿no? Ajá. Una historia súper bien contada en ese caso. Sí, y también, ajá, también ha sido súper bien contada. Después, creo que el God of War de 2018, también siento que fue... O sea, la serie antes de ese juego tenía todo un tono, era muy... O sea, simplemente era violencia, era todo brutal. El Katos era un personaje chévere, pero era un personaje chévere porque peleaba contra estos dioses griegos. Pero luego, en el God of War de 2018, ya vimos una faceta completamente diferente de él como papá. Que es un poco parecido a la dinámica que tiene Joel con Ellie también, él y Atreus. Pero sí, o sea, eso también me voló la cabeza. Creo que esos han sido los... Bueno, y otros juegos también antes, ¿no? Metal Gear Solid, esa serie de juegos también me encanta. Y Hiyoko Yima, que es su director, está demente, pero me encantan las cosas desquiciadas que se le ocurren para los juegos. Y esos creo que son los que más han marcado. Los que más han marcado. Hay dos preguntas que se parecen. Una es de Abby y otra es de Irene, pero se parecen un poco. Dice, ¿cómo te animaste a lanzar el canal? Felicidades por los tres años. Ay, muchas gracias. La idea del canal, ya tú, tenía bastantes años, desde que me compré la PlayStation 4, quería hacer algún tipo de contenido con videojuegos. Como la Play tenía esa opción de grabar. Ajá, de grabarse a sí misma, no necesitaba con la capturadora que tengo ahorita. Ajá, entonces ahí dije, ah, tal vez puedo hacer algo relacionado. Pero Entre Consolas en sí, nació un poco antes de pandemia. O sea, nació en pandemia, pero la idea la tuve un poco antes. Y estuve bastante tiempo pensando si debería serlo o no, cómo debería ser el canal. Pero creo que, algo que sí me gustaría mencionar, es que creo que Entre Consolas nació un poco gracias a la terapia. Bien, vamos a ir, salud mental. Sí, en verdad, fue una gran forma de escapar un poco o salir un poco de las cosas que estaban frustrándome mucho en mi vida personal. Y tener algo que me apasionaba bastante y que me... O sea, y al final que me hacía feliz, realmente cuando... Recuerdo que mi psicóloga, que... un saludito. Chabra. Me dijo muchas veces que debía encontrar el propósito en lo que hacía, o sea, en mis videos para mí, antes que como que como contenido para las otras personas, ¿no? Entonces, siento que cuando encontré... Al principio hice los videos nada más como salieran y después encontré más como que cómo quería hacer los videos y qué tipo de cosas quería abarcar. Pero sí, sí, es algo que nació gracias a la salud mental. Tengo otra pregunta que dice lo siguiente y ya es un poquito más... no tan... tal vez no tan dirigida a los videojuegos. Ok. César pregunta, ¿cuál prefieres? ¿Game of Thrones? ¿The Last of Us? ¿O House of the Dragon? Wow. Siento que es un poco injusto comparar a Game of Thrones con The Last of Us y con House of the Dragon por la cantidad de temporadas que tiene Game of Thrones. Ok, es como que muy masivo. Es demasiado, o sea, Game of Thrones... o sea, si es... toda la serie, lo que hay ahorita, sí Game of Thrones. Porque hay... ¿Y dónde está el trataje de Game of Thrones? Es que han sido demasiados... no diría demasiados años porque tampoco vi la serie desde que inició. Ok. La habré visto como un poquito más adelante de la mitad. Pero ha sido un montón de tiempo que he visto a estos personajes, que me han cariñado con sus historias y siento que eso pesa más que las series que tienen una sola temporada, ¿no? Ahora, si comparamos la primera temporada de Game of Thrones con House of the Dragon, que va a tener más temporadas, ¿no? Y con The Last of Us, que también va a tener una temporada más. Sí, no me quedaría con Game of Thrones. Ok, ya. O sea, comprando solo las primeras temporadas. ¿Y con qué te quedaría? Ahora, entre The Last of Us, creo que The Last of Us tiene mucho el cariño que yo le tengo al videojuego. Y no sé si me gustaría tanto si no hubiera jugado al videojuego. O sea, para mí... Entonces... Para mí no es posible como que no tener... o sea, no ver esa serie con el cariño que tengo al videojuego. Claro, claro, claro. Como que estás sesgado. Estoy sesgado, demasiado sedgado por mi amor a The Last of Us. Ok, ok. Entonces, ¿sería House of the Dragon? Creo que sí. Porque en verdad House of the Dragon ha tenido... o sea, creo que ha sido una de las mejores primeras temporadas que he visto de cualquier cosa. Sí, sí. De las que más me han gustado. Porque de verdad he estado como que al filo del sillón cada uno de los capítulos viendo quién va a morir, quién va a sobrevivir, quién va a traicionar a quién. O sea, es un telenovelón. Sí. Entonces, House of the Dragon. Al final House of the Dragon. Christopher pregunta, ¿qué planes tienes para el resto de este año, 2023, con el canal? Y felicidades por los tres años. Ay, gracias Christopher. Creo que el canal no va a cambiar mucho este año. En sí, estoy pensando en hacer más historias de personajes. Estaba pensando que otros personajes deberían recibir sus historias completas en el canal. Pero sí, quiero hacer más reseñas. Y ahora que ya tengo varias reseñas, estoy pensando en hacer más recomendaciones de otros tipos de juegos. Y sí, no va a cambiar mucho el canal en el futuro cercano, pero va a haber más contenido. ¿Por qué no hay niños en la aldea de Resident Evil 4? Pregunta Darío. No, no puedo responder esa pregunta. ¿Por qué? No he jugado Resident Evil 4. Nunca había jugado los juegos de Resident Evil hasta el 5. ¿Cómo? He jugado Resident Evil. Empecé a jugarlo en el 5. Y hasta hace poco los únicos que había jugado eran el 5 y el 6. Ok. Porque tenían modos cooperativos, entonces los he jugado un montón con mis primos. Entonces eran los únicos juegos que conocí a Resident Evil. Y después he jugado el 7. Y ya. En Resident Evil están haciendo los remakes. Entonces han hecho remakes del 2, 3 y 4. Pero todavía no las he jugado. Así que no puedo responder esa pregunta, perdón. Cuando lo juegue la podré responder. Bueno, para terminar, la última pregunta que nos hacen es... ¿Cuáles son tus estrenos más esperados del año? Por respecto a videojuegos. Y qué 3 recomendaciones de videojuegos nos podrías dar. Ok. Creo que en lo que falta del año, el juego que más espero es Spider-Man. El segundo juego de Spider-Man. No sé si hay otro que espere tanto como ese este año. Porque ya han salido Howard's Legacy. Ya han salido bastantes juegos importantes. Y 3 recomendaciones. Es difícil porque depende de qué cosas les guste a la mayoría de personas. Pero creo que si buscan recomendación de juego de acción y aventura, tal vez sería God of War. Incluso no necesitan empezar desde el primerito, que es bien antiguo de la Play 2. Creo que con empezar con el God of War de 2018 está bien. Y si es que buscan juegos, por ejemplo, de exploración. Que también tienen como que bastante historia. Les recomendaría Horizon. Horizon Zero Dawn. Que es bien chévere. La protagonista es bien cool. Y no sé. Por ejemplo, si quieren juegos de terror. Les recomendaría Resident Evil 7. Me gustó bastante ese juego. Y de tu género, ¿qué sueles hacer en el canal de juegos tipo indie? Ah, de juegos independientes. Si es que buscan como algún juego cortito. Les recomendaría Brothers. A Tale of Two Sons. Es un juego que se termina bien rápido. Pero que es bien chévere. Es un indie bien chévere. Insight también es un juego bien cool. Que tiene bastantes cosas que te dan como para teorizar y así. Eso me gusta un montón. ¿Tienes un video de un canal? Sí, también tengo videos de esos. Y otro juego independiente que me gusta bastante es Subnautica. Que es un juego de exploración en el océano. Que da un montón de miedo. A pesar de que es más supervivencia. Que no es realmente terror, pero el mar da terror. Entonces, sí, creo que esos son tres indies que recomendaría. Que me gustan bastante. Bueno, ese sería un resumen de las preguntas que hemos seleccionado para el video. Muchas gracias por hacerlas. Por prestar interés en el canal. Por felicitar por los tres años de aniversario de Entre Consolas. Bueno, ahora que hemos terminado. Quisieras dejar algún mensaje final para tus seguidores. Las personas que han estado viendo los videos. Que por ahí han dejado comentarios. Sí, en verdad. Muchas gracias a todos por todos los comentarios que dejan. Por todos sus likes en cada uno de los videos. Y en verdad. Simplemente con que vean los videos que subo. Es muy importante para mí. Me gusta muchísimo el contenido que subo entre consolas. Y como pueden darse cuenta. Subo más contenido que me gusta a mí personalmente. Comparado a juegos que son populares. O juegos que tal vez son muy hablados ahí afuera. Hay algunos en los que sí. Obviamente como cuando salió God of War. Hablé inmediatamente de él. Pero es porque también me encanta el juego. Entonces, muchas gracias por seguir apoyando el contenido que subo. Y de todas formas, si tienen más recomendaciones. Ya sea de juegos, de historias de personajes, de teorías. Me gustaría leerlos en los comentarios. Cosa que así tengo más ideas para poder hacer más videos en el futuro. Espero poder seguir haciendo estos videos mucho más tiempo. Y nada. Gracias a todos de verdad por su apoyo. Y gracias también por apoyarme y estar aquí acompañándome en este video bonito de 3 años de Entre Consolas. ¡Felicidades! ¡Ay, muchas gracias! Y nada. Eso ya sería todo por hoy. Ya seguiremos con más videojuegos en las semanas que vienen. Por ahí ya estará mi review de Hogwarts Legacy en el futuro. ¡Pam, pam, pam, pam! Sí, y nada. Ya nos estaremos viendo en otro video. ¡Bye, bye! ¡Chao!